¡Que viva la Guayra! ¡Que viva! Y que bonita se ve con esta bandera tan hermosa, ¿vale? La bandera de la patria. Le voy a decir algo, señores amargados. De aquí para adelante de ustedes, esta gorra que está aquí, así, mírala, así. Esta gorra, el primero que la usó en Venezuela fue Hugo Chávez, 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 esta sí. Después vino Capriles, que es un pillo, y se quiso robar la gorra. Pero ya, te acabaste, cabuevela. El que cargue esta gorra en la calle es sospechoso de ser chavista. Con 4F, con la cara del comandante, sin nada. Esta es la gorra de Venezuela, es la gorra del chavismo. Esta gorra que está aquí, así como está. Así que el que la tenga, sáquela para la calle. Los chavistas la vamos a usar en cualquier lugar, donde sea. Vamos a ver qué hacen los señores de la amargura. ¿Qué quieren es vender en Venezuela? Nosotros no lo vendemos a Venezuela. Y levantamos nuestra bandera bien alto. ¡Que viva la patria! ¡Mándela!